Hola señores, señor Zárate Quispe, ¿me escucha? Sí, ingeniero. ¿Se ve lo que quiero presentar, señor Zárate? Si es posible, ingeniero, un poquito más lo podría agrandar. Claro, claro. Ya, muy bien, puedo hacer lo que me pide. A ver, ahí está. Sí, está bien, ingeniero. Ahora sí. Ya, gracias, señor. Buenos días. Buenos días a todos, señores, que nos vaya bien. Señores, estos son conceptos importantes. Señores, no se aprende la materia haciendo ejercicios. Los ayudantes van a hacer ejercicios como ustedes. Ese es un complemento. ¿Cómo se aprende la materia? Racionalizando la teoría. Hay que sancionalizar la teoría. ¿Ya? Señores, debo decirles lo siguiente. Ya tengo la lista oficial de ustedes. Ya tengo la lista oficial de ustedes. ¿Ya? A ver. ¿Sabe qué pasó el anterior semestre con algunos alumnos que no que no hacen bien sus notas? ¿Aprueba la materia o no aprueba la materia? Yo quiero pasar notas y no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque se han inscrito tarde, no les han inscrito, no sé. Son cosas así que yo ahora quiero que ustedes sepan. Ya, no sé si estarán presentes todos o algunos, no sé. Ustedes son hartos. A ver, les voy a leer cuántos son teóricamente ustedes, señores. Mire, tengo tres planas de la lista oficial. Señor Zárate Quispe, ¿me está escuchando? Sí, ingeniero. Ya, señor Zárate. Mire, tengo las tres hojas. Uno, voy a separar. Ahorita ya acabo de imprimir las hojitas. ¿Dónde voy a poner las notas de ustedes? Los puntos que están ganando, todo eso tengo que poner ahí. Todo eso tengo que poner ahí. Entonces, ya tengo que hacer la lista oficial de ustedes. Esta es una materia importante. Tenemos que darle importancia. Entonces, a ver. La primera hoja tiene 52. La segunda hoja tiene hasta el 102. Y la tercera hoja tiene dos. Son 104 ustedes. El primer alumno es el señor Adubiri Gutiérrez Erlan Pedro. Y el último es el señor que me acaba de escuchar. Zárate Quispe, Carlos Richard. ¿Está bien, señor Eso? ¿Carlos Richard? Sí, ingeniero. Señor Carlos Richard, disculpe que haga referencia a su persona. Su carnet, a ver, verificaremos. Su carnet dice 47, 78, 990. ¿Es correcto? 990, ingeniero. Está bien, correcto. Perfecto, señores. ¿Qué cosa estoy queriendo decir con eso? Todos tienen que ver todas sus cosas. O en la universidad es crítico, todo. Si mi apellido es con acento, mi apellido tiene que estar con acento en todas las instancias de inscripción en que aparezca mi nombre. ¿Y a quién le interesa eso? Solamente a mí, porque yo soy el interesado de mis papeles. Entonces, yo os recomiendo a todos ustedes ir a ver todo eso. Ya. Entonces, aquí está la lista. De todas maneras, cada uno tiene que ver eso. Cada uno de ustedes tiene que ver eso. Cuando den el primer examen parcial, yo en esa hoja voy a poner todo de ustedes. Entonces, ya van a ver el primer examen parcial. Cuando den el primer examen parcial, ¿qué cosa tengo que hacer yo? Primero tengo que hacer el modelo resuelto del examen que les tome. Y después, en base a eso voy a corregir el examen y en base a eso van a tener ustedes todos una nota que la tienen que ver, que tienen que consultarme. Es decir, si tiene sobre 100 X puntos, usted tiene que estar convencido de que eso es correcto porque yo lo voy a mostrar. El modelo resuelto y cómo he corregido, señores, cómo he corregido ese examen, tengo que mostrarles. Y solamente así se consolidará la nota de ese parcial. Eso es, señores. Así me manejo yo y así hemos coordinado al inicio del semestre en la planificación oficial de la materia. Muy bien. Seguimos adelante. A ver. Estábamos, hemos definido qué es un sistema. Ahí está. Variables de entrada, procesador y respuesta. Definiciones previas. ¿No? Definiciones previas. Red, condiciones iniciales. ¿Qué eran las condiciones iniciales? Eran tensiones y corrientes que se almacenaban en bobinas y capacitores debido a que estos componentes son reactivos. Almacenan energía del pasado y la pueden manifestar hoy o mañana. Esas son las condiciones iniciales o condiciones de estado. Tensiones y corrientes que puede haber en un capacitor o en una bobina antes de que trabajen. ¿Por qué? Porque ayer o anseguien en el pasado en general han recibido energía. Muy bien. Ahora, en base a eso hemos definido dos cositas. Respuesta de estado cero. Es una respuesta cuando las condiciones iniciales son cero. ¿Se acuerda? Hemos charlado bonito de eso. Respuesta de estado cero. ¿Qué es? En la salida B2 que existe cuando las condiciones iniciales son cero. Entonces, ¿a quién se debe B2? A la entrada oficial B1. Muy bien. También hemos definido otra definición. También hemos dado otra definición. Respuesta de entrada cero. Esta. Respuesta de entrada cero. Esta respuesta, si existe, ¿a quién se debe? A las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque la entrada es cero. Con eso hemos dicho. Una red, para ser lineal, tiene que cumplir, tiene que ser red lineal de estado cero. Para ser red lineal de estado cero, había dos condiciones. Homogeneidad y superposición o aditividad. Eso hemos hecho. Ahora, también hemos empezado a hablar de la segunda condición. Red lineal de entrada cero. ¿Qué había que hacer? Igualito que en el primer caso, solo que de entrada cero. Si se dan cuenta aquí, todos tienen su entrada cortocircuitada. Claro, porque estamos analizando cuando sea entrada cero. Ahí estamos. Señor. Señor. Sárate. Ahí hemos quedado la anterior clase. ¿Sí? Señor Sárate. ¿Así es? Sí, sí, ingeniero. Ya. Muy bien. Si se dan cuenta, red lineal de estado cero y red lineal de entrada cero son muy similares. Simplemente que en estado cero las condiciones iniciales son cero. Y en entrada cero, la entrada a la red es cero. Nada más. Igual tiene que cumplirse homogeneidad y superposición. Aquí está eso. ¿No? Mire, este es. Entonces, aquí vamos a hablar de homogeneidad. ¿Qué pasa? Usted tiene aquí cero de entrada. Tiene condiciones iniciales y hay un B2. Ah, si magnifica las condiciones iniciales en KBCs, ¿qué tiene que pasar? La salida también tiene que ser KBCs más grande. Esto es lógico, es obvio. Muy bien. Eso es la homogeneidad de la segunda condición. La otra propiedad, la propiedad de superposición o aditividad, ¿no? Esta, igualita, ¿no? Ahora, mire aquí, ¿cómo superponemos? Usted tiene ciertas condiciones iniciales y hay esta salida B2.1. Puede llamarle cualquier cosa a usted. Yo puesto ahí B2.1. ¿A quién se debe B2.1? A las condiciones iniciales. ¿Qué se llama B2.1? Respuesta de entrada cero. Este B2.1 se llama respuesta de entrada cero. ¿A quién se debe? Se debe a las condiciones. Ahora, si usted tiene otras condiciones iniciales, va a tener otra salida. Aquí yo le he puesto condiciones iniciales 2. La salida ya no es B2.1, es B2.2. Muy bien. Ahora, si se suman las condiciones iniciales, mire, condición inicial, esta es la condición inicial 1, por favor. Aquí le falta el subíndice 1, señor Zárate. Señor Zárate, aquí le falta el subíndice 1. ¿Se ve el spot, señor Zárate? ¿Se ve dónde está? Aquí se ve. Ahí cito, póngale su víndice 1. Todos están tomando apuntes, se supone. Señor Zárate, ¿tiene su cuadernito bien hecho de apuntes? Sí, ingeniero. Bien hecho, no, pero sí tengo de apuntes. Si no está bien hecho, ¿cómo está su apunte? Con todo lo que aquellas veces nos ha dicho que tomemos nota este ingeniero. Ya, ya, ya. Trate de mejorarlo, hacerlo bonito, simpático. ¿Tiene boligrafitos de colores, señor Zárate, o no le gustan los colores en sus apuntes? A vos no les gusta. ¿Pasas de saltar? Sí, ingeniero, tengo, tengo. Correcto, claro, pues, para que se vean más rápido los detalles, las características, las anotaciones. Ya, entonces, aquí, señor Zárate, es condiciones iniciales 1, por eso sale un B2-1. Ahora, condiciones iniciales 2, sale un B2-2. Si sumo las condiciones iniciales, ¿qué tiene que salir? La suma de las anteriores salidas. Si eso se cumple, las redes, las redes están cumpliendo la condición de aditividad o se pueden superponer. Les dije también, esta característica en las redes es lo que se conoce como el teorema de superposición o aditividad. Esto es lo que se conoce con el nombre del teorema de superposición o aditividad. Entonces, eso es una condición de la red para ser lineal. Ahí está. Ahí sí te lo dejo para que lo miren, señor Zárate, ¿quiere copiar algo? ¿O ya copiado esto, la anterior clase? No, ingeniero, anterior no llegamos hasta ese punto. Estábamos en el inicio. Ya. Ya, la primera condición, ¿no? Ya. Entonces, voy a ir más despacio. Ya. Pues, mire, la primera condición ya ha sido cesada. Ahora viene la segunda condición. Igualito. Dice una red para cumplir esta condición debe cumplirse dos subcondiciones. ¿Cuáles son las conocidas? Homogeneidad y superposición. Homogeneidad, después voy a ir cito, ahí está homogeneidad. Ir y copiar, analizar, esta es la propiedad de homogeneidad. Si pones C1, si pones CI, sale B2. Si pones K veces CI, ¿qué sale? K veces C2. Si eso se cumple para todo K, entonces las redes homogeneas. Ahí cito, pararé, señor Zárate, ¿no? Sí, por favor, Ingenia, ya las vamos a copiar. Copien, por favor, ahí está la homogeneidad. Yo voy a ir haciendo mi apuntito simpático para ir anotando las calificaciones que ustedes vayan obteniendo. Muy bien. Gracias. 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 Muy bien. Ahí está la propiedad de homogeneidad. Aquí está, aquí empieza la superposición o aditividad, ¿no? Aquí abajo está, ahí empieza, ahí está. mire, aquí decía es C y 1. Condiciones iniciales 1, salida B2, 1. Condiciones iniciales 2, salida 2. Si se cumple la homogeneidad, la suma de las entradas por C y igual a la suma de las salidas. Aparentemente con el teorema, ahí está. Anoten también el cito para que podamos seguir adelante, señores. Gracias. 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 Erland. ¿Está entendiendo qué es la superposición o aditividad de la red lineal de entrada cero? Sí. Sí. A ver, qué cosa puede decir? Puede explicar estito que está en dibujitos en el frente suyo, por favor. Puede explicar qué significa todo eso? Bueno, he entendido que los datos que entran en este sistema, por decir, son dos ceros y cómo lo puedo decir? A ver, con sus palabritas tranquilo, yo voy a esperarle. Estudiando, señor. Adelio. Me has pasado bien, Inche. Dígame, ¿ya sabe cuándo vamos a dar el examen? No, Inche. ¿Por qué no sabe? Doberlan, ¿viene a clase usted? Sí, pero a las últimas no podía asistir, Inche. ¿Por qué, caballero? ¿A qué se dedica? No, estaba con unos asuntos familiares y tenía que ayudar a mi papá. hay que ayudar si se puede, pero tiene que tener cuidado con su materia, señor, ¿ya? Muy pronto ya vamos a dar el primer examen parcial y entonces usted y todos vamos a tener que organizarnos para hacer las cosas, ¿ya? entonces yo le ruego señor Admini atender, estar atenta con sus cositas porque muy pronto ya vamos a dar el primer parcial. Señor, ¿tiene cuadranito al día? Hasta el tema dos tengo. Está bien, mejore su apuntito, por favor, mejore su apunte, ya, vamos a seguir adelante, perfecto. A ver, otro compañero, el segundo, Aguilar Ticona, Gabriel, Aguilar Ticona, ¿me escucha? Sí, señor, buenos días. Buenos días, señor Aguilar, ¿me puede explicar en qué consiste esto que está en el frente suyo? Explícale con sus palabras, propiedad de superposición o aditividad, explíqueme con sus palabritas estos tres dibujitos, mira, ahí está todo, está en símbolos acá, para que usted entienda, qué significa, qué quiere decir, ya está bien, ingeniero, en el primer dibujo podemos ver que no existe entrada de energía, pero existen condiciones iniciales, que serían las condiciones iniciales 1 que entran a la red 0, red sub 0, y de allí salen las salidas de energía, que sería la salida B sub 1, luego, en el siguiente gráfico podemos ver también que no hay entrada de energía, pero hay condiciones iniciales 2, que entran a la red sub 0, y entonces la salida se llama B sub 2, y ahora en el tercer gráfico podemos ver que tampoco existen entradas de energía, pero existen las condiciones iniciales que ya serían las condiciones iniciales 1, más las condiciones iniciales 2, y entran a la red sub 0, y entonces salen de salida el B sub 1, más el B sub 2, eso es, eso es, ¿no es cierto? Es elemental, es lógico, ¿no, señor? Ingeniero. Lógico, ¿no? Se entiende, es lógico, si se dan cuenta, no hay, no hay que inventarse nada, según lo que entra sale, pero para estado cero o para entrada cero, muy bien, a ver, voy a hacer, explicar a un compañero más esta condición que estamos analizando, a ver, al azar, el número 40, el número 40, ¿quién es? El número 40 es el señor Espinosa Laura José Carlos, ¿me escucha Espinosa Laura José Carlos? ¿está presente Espinosa Laura José Carlos? Estoy tomando asistencia, Espinosa Laura José Carlos, creo que ese caballero ya ha desertado, Otro, el número 50, Jiménez Daniela Alejandra, ¿me escucha Jiménez Daniela Alejandra? ¿el alumno número 50? Sí, ya lo escucho. ¿Cómo está usted, señorita? ¿Dónde se ha perdido? Bien, buen día, ¿cómo está? ¿No se ha perdido, no? No, no me he perdido. Bueno, qué bueno, señorita, ya, señorita, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Sí, se entiende. Mire, esta es una red, este, bueno, estamos en la segunda subcondición de superposición aditividad de entrada cero, ahí está, primer caso, segundo caso, conclusión, parte A, parte B, conclusión. ¿Estito me puede explicar con sus palabritas, señorita? Esa es la idea. ¿La segunda condición de entrada cero? Exacto, esto, mire, estamos hablando de la propiedad de superposición o aditividad de entrada cero. ¿Me puede explicar, Estito, qué cosa es? Adelante. Bueno, lo que entendí es que para que la segunda condición de entrada cero dice que tiene que cumplir dos propiedades, una propiedad de homogeneidad y la propiedad de superposición o aditividad. la propiedad de homogeneidad nos dice que la tensión va a ser cero si existe y va a existir una respuesta, un B2, una nueva tensión, en consecuencia de que las condiciones iniciales no van a ser igual a cero y, por tanto, si las condiciones iniciales no van a ser igual a cero y vamos a multiplicarla por cualquier constante o vamos a variar este resultado, también, por ende, el B2 va a variar en la misma proporción que las condiciones iniciales y la propiedad de superposición o aditividad nos dice que cuando tenemos la misma red pero con condiciones iniciales diferentes en dos ocasiones van a generar voltajes diferentes, tensiones diferentes y cuando estas dos redes se sumen van a generar la misma suma o tendría que sumarse sus mismos voltajes, ahí decimos que cumple la propiedad de aditividad y por ende está cumpliendo la segunda condición de entrada cero. Ya, muy bien, eso es lo que hay que estudiar, muy bien, ahí termina, bueno, perdón, esa es la segunda propiedad, primera es propiedad ser lineal de estado cero, con dos subcondiciones, homogeneidad y superposición, la segunda condición es propiedad lineal de entrada cero, con dos subcondiciones, homogeneidad y superposición, ahora viene la tercera condición para ser lineal, la tercera condición para ser lineal es un poquito diferente, la tercera propiedad para ser lineal es la propiedad de descomposición de la salida, atiendan por favor porque van a tener que escribir, cuando yo les pregunte teóricamente les voy a decir a ver el examen, a ver describa por favor la tercera condición que debe cumplir cualquier red para ser lineal, entonces esa tercera propiedad se llama propiedad de descomposición de la salida, ya, dicho aquí, tercera propiedad de descomposición de la salida, esta última condición o tercera establece lo siguiente, atienda, mire, es interesante este, si usted tiene una red de estado cero, entonces, si existe B2, ¿a quién se debe? A B1, no hay más, si existe B2, ¿a quién se debe? A B1, ¿por qué? Porque las condiciones iniciales son cero, muy bien, ahora, pregunto, ¿qué se llama este B2? Señorita que me contestó, estaba hablando al último, mire, le estoy hablando de la tercera propiedad, propiedad de descomposición de la salida, pero aquí hay cosas interesantes, mire, si usted tiene una red de estado cero y entra B1, sale B2, esta respuesta, ¿cómo se llama esta B2? Tiene su nombre, esta respuesta respuesta de de entrada, ah, no, de, ay, un segundo, de estado cero, este B2 se llama respuesta de estado cero, muy bien, atienda, ahí está, tiene usted esta red, entra B1, sale B2, condiciones iniciales cero, ¿cómo se llama esta respuesta? Respuesta de estado cero, ¿a quién se debe el B2? A B1, son cosas diferentes, ¿a quién se debe el B2? A B1, ¿cómo se llama B2? Respuesta de estado cero, ¿entendió, señorita? Sí, ya, sigue atendiendo, ahora, y si ahora se hace, dice, mire, atienda, ahora, ¿qué hago? Anulo la entrada y hago que mis condiciones iniciales sean distintas de cero, atienda, ahora, ¿cómo se llama esta salida, señorita? Salida de entrada cero, respuesta, respuesta de entrada cero, correcto, ¿a quién se debe esta respuesta? A las condiciones iniciales, a las condiciones iniciales, muy bien, ahora, mire, atienda, mire, ya, entra B1, sale B2 con condiciones cero, aquí, entra condiciones iniciales, con entrada cero y sale B2 uno, este es B2 y este es B2 uno, ahora, esta propiedad se llama propiedad de descomposición de la salida, ahora, mire, ¿qué hace usted? Va a sumar, va a sumar, va a poner, va a poner, en la red que estamos analizando, va a poner B1 y va a poner condiciones iniciales, mire, habilita los dos, ahora, dice, cuando actúan B1, aquí, esta es distinta de cero, señorita, por favor, ayúdenme, ¿qué ha pedido usted, señorita? Jiménez, ingeniero, ¿usted es, su nombre? Daniela, Jiménez, ¿qué número es? 50, me dijo, creo, exactamente, usted es Daniela Alejandra Jiménez, el número 50, señorita, aquí mi transcriptor se equivocó, condiciones iniciales distinto de cero, es esto, arreglen, por favor, cuidado con equivocarse, cuidado con el examen, copiar, y copiar mal, aquí dice, mire, ahora cuando actúan los dos, B1 y condiciones iniciales distintas de cero, B1 y condiciones iniciales distintas de cero, esto es distinto de cero, señorita Daniela, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Ahora, mire, entonces, están entrando los dos, ¿qué cosa tiene que salir? la salida de los dos anteriores, B2 más B2, B1, ¿lógico, no, señorita Daniela? Sí, sí, es muy lógico. Lógico, claro, mire, cuando es esta respuesta, esta respuesta, más así, me empiezo, esta respuesta se llama respuesta de estado cero, ¿a quién se debe? A B1, muy bien, otro caso, si pongo condiciones iniciales distintas de cero, a esta se llama respuesta de entrada cero, ¿a quién se debe? A las condiciones iniciales. Ahora, yo voy a agarrar la misma red, y sé que es la misma red, algunos dicen, la otra red, no, es la misma red, solo que, ¿qué estamos variando? Entrada, entrada oficial y condiciones iniciales, eso nomás se varía. Ahora, ¿qué hacemos en la nueva red? ponemos, habilitamos las dos cosas, el B1, la entrada oficial y las condiciones iniciales, ya les he dicho, este es distinto de cero, entran los dos, ahora, entonces, va a haber los dos tipos de respuesta que van a estar sumadas, va a entrar, va a haber como respuesta la anterior que era y la segunda, y esa es la salida total. Ahora, ahora, ¿por qué dice a esta, por qué llama a esta propiedad de descomposición de la salida? Quiere decir que nosotros, cuando hagamos cálculos matemáticos, aquí nos va a salir una función total, aquí va a salir una sola función grande y usted, con artificios matemáticos, tiene que saber separar en dos partes, la primera parte tiene que ser este B2 del primer caso y la segunda parte tiene que ser el B2, uno del segundo caso. Si logra usted que aplicando las dos cosas a la misma red, tiene la respuesta de salida, tiene la salida una función que tiene las dos partes, entonces, está cumpliendo la propiedad de descomposición de la salida. ¿Entendió, señorita? ¿Señorita Daniela Jiménez? Sí, se entendió. Espero que haya entendido todos. Escriban, ¿cuánto tiempo les doy, señorita Daniela, para que me escriban esto? Este es pregunta de examen. La tercera condición o propiedad de descomposición de la salida es pregunta de examen, propiedad de descomposición de la salida. Señorita, ¿cuánto tiempo les doy para que me lo escriban y luego me lo lean? Unos siete minutos. Siete minutos, dice. A ver, vamos a hablar alguien que esté en 51. Larico Condori Carolina Milenka. Señorita Carolina Milenka, ¿me escucha? Sí, Inge. Su comadrita dice siete minutos. ¿Usted cuántos dice para que esquiva todo eso? Diez minutos, si puede ser. Ya, ya, le voy a dar diez. Son las diez y dieciséis, diecisiete casi, diez y diecisiete. A las diez y veintisiete yo voy a hacer leer a usted, señorita Larico, a la señorita Alejandra y a cualquier otro de la lista. Son ciento dos ustedes, ciento dos o ciento cuatro. ¿Está claro, señorita Larico? Sí, sí, está claro. Muy bien, entonces, espero hasta las diez y veintisiete y voy a hacer leer qué propiedad ahora, la propiedad de descomposición de la salida, esta que tienen enfrente, la propiedad de descomposición de la salida, entonces, les dejo ahí, sí, todo así. Muy bien, adelante, caballeros, señoritas. Gracias. 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 Cuando usted soluciona un sistema de dos ecuaciones lineales, por ejemplo, cuando busca uno la solución a una ecuación cual, debe ejercicio de multiplicar cruzado y les da dos números que sean distintos, ya sea, por ejemplo, dos y menos dos, porque dos y menos dos no son lo mismo, o tres y cinco, o siete y cuatro, o raíz de tres y un tercio, por ejemplo, si le da un número distinto, usted automáticamente puede decir que el sistema tiene una solución y entonces... Y ahora que está, alguien que está con su micrófono abierto, tenga la gentileza de cortarlo, por favor. Yo estoy aquí trabajando también con todos ustedes, estoy esperando para seguir adelante. Gracias. 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 Ivana Larraco. ¿me escucha? Sí, Inge, en lo último, en la parte del último, no entiendo por qué se suman. Esa parte la practically muy bien. Ya. Señorita, ya, mire, ¿sabes cómo es esto? Por eso dice des composición de la salida. Esta propiedad se llama propiedad de descomposición de las salidas. ¿Saben cómo es esto señorita de la salida? . haga prácticas, seguramente la siguiente clase ya van a hacer prácticas con los dos ayudantes de las tres propiedades, de la primera, de la segunda y de la tercera. Esta tercera es la más laboriosa matemáticamente hablando. Esta parte es más laboriosa. ¿Qué tiene que hacer usted? A ver, señorita, no sé si ha atendido. ¿Aquí cómo es estas condiciones iniciales? ¿Cómo son? Igual a cero. Igual a cero. ¿Aquí, señorita? Distinto de cero. Distinto de cero, claro, porque si no, no hay nada, pues. Ya, mire, perdón, no es que no hay nada. Mire, atienda. Mire, aquí anula las condiciones iniciales y habilita B1. Aquí, al revés, habilita la entrada y perdón, deshabilita la entrada y habilita las condiciones iniciales. Al revés de esto. Aquí la entrada está habilitada, la B1, la entrada oficial. Aquí, la entrada está bloqueada y habilita las condiciones iniciales. Bueno, en ambos casos hay una salida. Aquí es B2 y B2, B2, B1. Ahora, está aplicando las dos cosas. Esto es distinto de cero. Aplica las dos cosas. ¿Qué tendría que salir? Las dos. Las dos tienen que estar aquí. Claro, ¿y por qué tienen que sumarse? Porque también se están sumando las dos entradas. Por eso se suma la salida, señorita. Claro, si entra X, sale Y. Ahora, está entrando X por aquí y otra variable más por aquí. Entonces, tiene que salir la suma de las anteriores entradas. No sé si entiende eso. Eso, ahora, está que aquí está B2 más B2, B1. Está como una salida total. Esta es una función. Cuando haga el ejercicio en concreto con los ayudantes, hoy voy a hablar con ellos para que les hagan ejercicios de linearidad. La propiedad de descomposición de la salida sería bueno que les haga inicialmente con un circuito siempre chiquitito. de manera tal que usted vea que las dos salidas están incorporadas en una sola salida total. Y ahí verificaría esta propiedad llamada de descomposición de la salida. Muy bien. Si se cumple esta tercera condición, ¿no es cierto? Si se cumple esta tercera condición y además la segunda y la primera, en conclusión, usted debe decir que la Z es lineal. Eso dice aquí, conclusión general. Si la Z, eres un cero en prueba, cumple con las tres condiciones analizadas anteriormente, se dice finalmente que la Z, eres un cero, es lineal. ¿Entendió, señorita Larico? Sí, Inge, gracias. Ya, practiquen, hagan ejercicios, hay que hacer muchos, muchos ejercicios con estos conceptos. Ya. Hay hartas cosas asociadas a la linealidad de las redes. Ya. Muy bien, voy a seguir, pero antes de seguir, a ver, otro compañero que puede explicar de otra manera la tercera propiedad o descomposición de la salida. A ver, señorita Larico, dígame un número. Larico. 35. 35. La señorita Córdoba Barreto. ¿Me escucha, señorita Córdoba Barreto? Córdoba Barreto. ¿No está presente? ¿Ya ha abandonado? Córdoba Barreto. ¿No está? Ya. A ver, yo voy a llamar a otro. Nina Huanca Carlos Gabriel. ¿Me escucha Nina Huanca? ¿Está presente o no? No. Nina Huanca Carlos Gabriel. ¿Está presente? ¿Está atendiendo la clase? ¿No está? Ya. Vamos a seguir tomando asistencia. Otro. Moscoso Flores, María Belén. Moscoso. Señorita Moscoso Flores, María Belén. Presente, Ingen. ¿Me escucha, señorita María Belén? Sí, Ingeniero, lo escucho. ¿Ha entendido la propiedad de descomposición de la salida? Sí, Ingeniero. ¿Puede explicarla a su manera? ¿Cómo se maneja la descomposición de la salida? ¿Puede explicar? Ahí están los dibujitos. Bueno, en la primera red sub 0, se elimina lo que son las condiciones iniciales, por eso es igual a 0. Y en la, bueno, en el siguiente dibujo, en la red sub 0, se elimina lo que es la entrada B1 y las condiciones iniciales son distintas de 0. Después, esta se la suma y se obtiene la salida total. ¿Eso es todo? ¿Algo más quieres decir? Sí, Ingeniero. Señorita, ¿está haciendo ayudantía? Sí, Ingeniero. ¿Con qué ayudante hace? ¿Con el ayudante, con el auxiliar Grover? Grover Condori, ya. A ver, dígame otro número, señorita, por favor. ¿El 70? ¿El 70? El 70. Molina Condori, Marcelo. Marcelo Molina Condori, ¿me escucha? Marcelo Molina Condori. Muy pocos están atendiendo, se van a aplazar, no están atendiendo las cosas que estamos haciendo, no hay igual. Marcelo Molina Condori, tampoco está. Otro, Montaño Ibarra, Einar Zené. Montaño Ibarra, ¿me escucha? No, no está. Otro, Ortiz Flores, Kevin Jair. ¿Está presente, Ortiz? No están presentes. Otro, Pari Poma María Estefani. Pari Poma. Pari Poma no está. Paucara Miranda Bryan, ¿me escucha? Paucara Miranda Bryan. Aquí estoy. ¿Está atendiendo, señor Paucara? Sí, sin que. ¿De qué estamos hablando? ¿De la tercera propiedad de descomposición de salida? A ver, ¿podría explicar esa propiedad que la ve aquí, señor? Ah, sí. Un momento. ¿Podría explicarla? Primero, si la red posee una entrada B1 con condiciones iniciales distintas de 0, obtenemos una respuesta de estado 0. Si ahora la misma red no posee entrada y las condiciones iniciales son distintas de 0, obtenemos una respuesta de entrada 0. Si ahora la entrada B1 y las condiciones iniciales son distintas de 0, actúan simultáneamente sobre la misma red, obtenemos una salida total B2 más B2, que es la suma de la respuesta de estado 0, más la respuesta de entrada 0. Entonces, si la salida total encontrada puede descomponerse en dos partes, B1 y B2, 1, entonces la red cumple la condición de descomposición de estaría. Eso es lo que tengo. Bien. Señores, hay que estudiar, ¿no es cierto? Está bien. Perfecto, está bien. Dígame un número, señor. Cien. Cien, dice, muy bien. El cien es Bedia Ramos, Raúl Erland. Bedia, ¿me escucha? Está presente, viene a clase, no los conozco, ustedes son cien, son hartos. Bedia Ramos, el número cien. Bedia Ramos, no está. Valenzuela Hilario, Samuel Herri, ¿está Valenzuela? Sí, ingeniero. Sí, señor. Señor Valenzuela, ¿me puede explicar qué ha entendido del caso tercero? Sí, ingeniero. Adelante, Avin. Si entra una entrada B1 con condiciones iniciales igual a cero, hay una respuesta B2. Ahora, si la entrada se vuelve cero con condiciones iniciales diferentes de cero, sale una respuesta B2. Ahora, aplicando a las redes una entrada B1 con condiciones iniciales diferentes de cero, la respuesta debe ser la suma de las respuestas individuales en los anteriores casos. Ya, ¿ha entendido cómo funciona esto, señor? Es ingeniero. Ya. ¿Está haciendo ejercicios con sus compañeros, con sus ayudantes? ¿Está haciendo? Sí, ingeniero. ¿Con quién trabaja usted, señor? Con el AUTI Velázquez. Velázquez. ¿Qué cosa han hecho en la última clase con Velázquez? Hemos hecho ejercicios de graficar señales. Y como nos dio la última práctica, la práctica 3, eso estábamos haciendo ejercicios parecidos. Perfecto. Muy bien. Gracias, señor. Gracias. Muy bien, señores. A ver, uno más. A ver. Daniela Callata. ¿Me escucha, Daniela? Buenos días, ingeniero. Sí. Señorita Daniela, explíqueme en qué consiste la tercera propiedad o descomposición de la salida. Adelante, por favor. Ya. En la primera imagen podemos ver que está entrando una entrada B1. Entonces, vamos a tener una respuesta de estado cero. ¿Por qué las condiciones iniciales son igual a cero? Entonces, si existe B2, va a depender de, se deberá B1. En la segunda imagen podemos ver que ahora vamos a tener unas condiciones, unas condiciones iniciales y diferentes de cero. Entonces, vamos a tener una respuesta de estado cero que va a depender de las condiciones iniciales. Luego, vamos a tener que, va a actuar B1 y las condiciones iniciales que va a ser diferente de cero simultáneamente. Entonces, se va a hacer la suma de B2 más la suma de B2 respecto de 1. Y esa va a ser la salida total. Entonces, entran las dos entradas, habrá dos tipos de respuesta. Que cuando hagamos cálculos matemáticos nos va a salir una sola función que se debe separar para obtener dos partes, el B2 y B2. Ahí ha dicho una cosita interesante, se debe separar, claro, porque no va a salir separado. Cuando ustedes hagan cálculos va a salir una sola función grande a través de operaciones matemáticas. Que se yo, cálculo de fracciones parciales, usted va a hacer artificios matemáticos y tiene que separar. La primera parte, por ejemplo, tiene que ser la salida primera. La segunda parte que está en suma tiene que ser la salida segunda. De manera tal que en esa salida única, total, estén las dos salidas parciales anteriores. Muy bien, señores, eso, aquí termina esto que se llama linealidad. Pero hay algunos conceptitos más que siguen, ¿no? Ya, entonces, si se cumplen las tres condiciones, se dice que las redes lineal. Además, estas cositas quiero que la lean. Mire, además, este análisis que hemos hecho, que se presentó para una entrada, también vale para muchas entradas. Eso dice aquí, el análisis que se presentó fue hecho para una entrada, tanto para la entrada propiamente como para las condiciones iniciales. Pero el análisis es válido para múltiples entradas y múltiples salidas. Lo que hemos hecho para una entrada y una salida vale para muchas entradas y muchas salidas. Eso dice. Segunda otra observación. Bueno, en general, la red está compuesta por componentes lineales. En general, escuche. Aquí debía decir, en general, si la red está compuesta por componentes lineales, necesariamente toda la red deberá ser lineal. ¿No es cierto? Es decir, yo tengo una red que tiene tres componentes y cada uno de los componentes es lineal. Entonces, consecuentemente, toda la red deberá ser lineal. ¿Por qué? Porque los componentes que la componen, que la integran, son lineales. Claro, esta es una condición obvia. Muy bien, esas dos cositas hay que anotarlas. Ya hay que anotarlas. Ahí está. La primera es múltiples entradas, múltiples salidas. La segunda es que, vuelvo a repetir, si en la red usted tiene tres componentes y cada uno de los componentes es lineal, entonces la red total va a ser también lineal. ¿Por qué? Porque está compuesta o integrada por tres componentes lineales. A ver, quiero hablar sobre eso, si ha entendido alguien como el señor o señorita, por ejemplo. Gutiérrez Zapasa Iván Fidel, ¿me escucha? Gutiérrez Zapasa Iván Fidel. ¿Dónde está Gutiérrez Zapasa Iván Fidel? Ya, otro. Bolívar Pablo, Hugo Alonso. Bolívar Pablo, ¿me escucha? Bolívar Pablo. Bolívar Pablo, ¿me escucha? Blanco Uría, ¿está atento con la materia? Blanco Uría. Ah, ya. Señor Bolívar Pablo, ¿me escucha bien? Ya, tenga la gentileza de ampliar, repetir estas dos afirmaciones que tengo acá, por favor. ¿Me puede explicar qué ha entendido de Cito? Nada más. ¿Está atendiendo? A ver, le dejaré ahí para que lo lea, son dos cositas que le estoy dejando, uno y dos. Léalo y dentro de cuántos minutos quiere que le pregunte. ¿Cuánto? Es muy poco, pues, no va a aprender nada en un minuto. Ya, cinco minutos. Señor Bolívar Pablo, ¿no? Ya, adelante. Esperamos al señor Bolívar Pablo que lea y me va a explicar qué ha entendido, qué es esto que estamos manejando. Bueno, ve, voy a seguir adelante. Gracias. 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 Muy bien. Adelante, señor Bolívar Pablo. Adelante. Ya. Bueno, ¿es la 1 o las 2, ha dicho? Ya. Ya, claro, la segunda dice, si usted tiene un circuito compuesto por elementos lineales, ¿cómo tiene que ser el circuito en general? ¿También lineal? Eso dice. Es lógico, ¿no? Es lógico. Ya, eso también se va a dar cuenta. Otra cosa que quiero decirles directamente. Señores, el resistor, tienen que anotar. A ver, señor Alberto, está anotando, ¿tiene su cuadernito de anotaciones de la materia que vamos avanzando? Señor Alberto, ¿me escucha? Perdón, señor Pablo, ¿no? ¿Qué ha pedido usted? Bolívar Pablo, me estoy confundiendo, ustedes son 100. Ya, señor Bolívar Pablo, ¿tiene su cuadernito de anotaciones de la materia que estamos avanzando? ¿Cuántas hojas ya tiene escritas? Qué bueno, qué bueno, está bien, más. Tiene que seguir avanzando, allenando sus cositas. ¿Cuándo me van a presentar este cuadernito? ¿Cuándo va a ser ese día? Más o menos, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa más quería decirles? Les dije una cosita tercera. ¿Qué les dije como tercera cosita? Bueno, primera cosita. La primera cosa que está anotada ahí, ¿no? El análisis que hemos hecho aquí es para una señal de entrada y una señal de salida o una condición inicial. Pero vale para múltiples entradas, tanto de la entrada propiamente como de las condiciones iniciales. La otra ADC dice que si el circuito está compuesto por varios componentes que son lineales, consecuentemente todas las redes lineales. Eso es dos. Pero dije un tercero, señor Pablo, ¿se acuerda? A ver, yo también quiero acordarme. ¿Qué les dije? La linealidad. Les dije que una tercera cosita les dije, ya no me estoy acordando. Es que estoy manejando hartas cosas y la cabeza de pronto se fuga, ¿no? La tercera cosa que les dije era... A ver si me acuerdo después les digo. Bueno, señores, esto es linealidad. Entonces, hay que probar tres cosas para decir o para afirmar finalmente que la red es lineal. ¿Cuáles son esas tres cosas? Tiene que ser primero lineal de estado cero, con sus dos subcondiciones. Después, el lineal de entrada cero, con sus dos subcondiciones. Y finalmente debe verificar la propiedad de descomposición de la salida. Muy bien. ¿Qué más puedo, debo decirles? Que las redes... A ver, a ver, las redes... Ya. Nada más. Eso es todo lo que quería decirles de linealidad, señores. Aquí termina oficialmente el capítulo número cuatro. Aquí termina oficialmente el capítulo número cuatro. A ver, señor Bolívar, ¿me escucha? Ya. ¿Cuántos minutitos nos damos de descanso para empezar el capítulo número cinco? Diez minutos. A ver, quiero hablar con el señor Záratequispe. Señor Záratequispe, ¿me escucha? Sí, ingeniero. ¿Cuántos minutitos descansamos para empezar el capítulo cinco? Si queremos avanzar unos diez minutos, está bien, ingeniero. Ya. Diez minutitos. Vamos a descansar. Y yo voy a presentar... Voy a presentarles, señores, el capítulo número... El capítulo número cinco. Por lo menos les presentaré hoy el capítulo cinco. Aunque no avancemos mucho, pero les voy a presentar el capítulo cinco. A ver, señorita Zambrana. Señorita Zambrana. ¿Me escucha? ¿Está atenta? Zambrana Morales, Ana Paola. ¿Me escucha? Sí. Señorita, ¿cuál es el nombre del capítulo número cinco? Un momento. Teoría general de fuentes de energía eléctrica, independientes y controladas. Teoría de fuentes, en pocas palabras, teoría de fuentes de energía eléctrica, fuentes independientes, fuentes dependientes, fuentes controladas. Todas las fuentes habidas y por haber entran en este capítulo. Seguro que no vamos a poder hablar de todo, todo lo que existe de las fuentes, pero lo fundamental está desarrollado en el capítulo. El capítulo cinco es teoría de fuentes, señores, yo tengo las diez con cincuenta y siete. Digamos las once. Señores, a las once, cero, cero, son. Desde a las once y diez. A las once con diez minutos vamos a empezar con el capítulo número cinco. Señorita Zambrana, ¿cómo le está yendo? Bien, Inge. Señorita Zambrana, ¿con quién está haciendo sus ejercicios de ayudantía? Grover Condori. Grover Condori. ¿Y qué ejercicios están haciendo? ¿Qué han hecho en la última clase? ¿Se acuerda? Sí, nos hizo hacer algunos ejercicios sobre señales, nos enseñó igual algunos ejercicios, sí, sobre señales, Inge. Ya. Esto que acabamos de hacer, linealidad, hay que hacer ya con ellos, ¿ya? Señoritas, caballeros, a todos estoy hablando. ¿Para qué convoco a hablar con alguno? Para no sentirme mal, para no sentirme que estoy solito hablando. Pero todos me tendrían que estar escuchando teóricamente. Señores, hay que hacer ejercicios con linealidad, hay que hacer ejercicios de homogeneidad, ejercicios de superposición, de estado cero, de entrada cero. Hacer ejercicios con la propiedad de descomposición de la salida. Hay que hacer hartos ejercicios. Linealidad es un capítulo muy, muy importante. Fundamentalmente sobre eso va a versar el primer examen parcial. Y todos los capítulos son importantes, obviamente. Hay que hacer hincapié en cosas importantes de cada capítulo. Ya. Señores, entonces, a las once, ya. Ya está pasando los minutos a las once y doce minutos. Descansen un poquito, pero no se corten. No corten su comunicación del internet. A las once de la mañana, con doce minutos, yo voy a estar con ustedes. Descansen un poquito, tomen un cafecito, no sé, respiren un poco, abra su ventana, que entre el aire puro. A las once con doce minutos, yo voy a empezar. Les voy a presentar el capítulo número cinco. Capítulo número cinco de la materia. Permiso, señores. Capítulo número cinco. Gracias. 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 señoritas. caballeros. Gracias. 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 Muy bien, señores. Estoy con ustedes de nuevo. ¿Me escuchan? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Seguiré viendo quiénes no vienen, pues. Qué pena. No vienen. Zacarías Gutiérrez Álvaro Adolfo. El señor Zacarías está. Zacarías Gutiérrez me escucha. Qué pena. Qué pena. No hay. Otro. Siñani Guancoyo. Franz Pablo. Siñani. ¿Está presente Siñani Guancoyo? Tampoco. Ramos Losa Alexander está. Ramos Losa me escucha. Ingeniero. Ingeniero. Señor Ramos me escucha. Ingeniero, soy Zacarías. Disculpe mi laptop. El audio está mal. No sé. Le he hablado, pero no me escucho nada. Ah, ya. Señor Zacarías. Ya. Ahora está mejor, creo, ¿no? Señor Zacarías. Ahora está mejor. Sí, Ingen. Señor Zacarías. Lea a ver lo que tiene enfrente. Vamos a charlar un poquitito. Lea un poquito. A ver. La definición. Está bien, Ingeniero. Definición. Se define una fuente de energía eléctrica. Como aquel dispositivo que entrega energía eléctrica a una carga. Esta energía puede ser en forma de tensión eléctrica. Se mide en voltios. O de intensidad de corriente. Se mide en amperios. Ya. Muy bien. Señor Zacarías. ¿Cómo le está yendo? Bien, Ingeniero. ¿Cuántas hojas ha escrito de la teoría que venimos desarrollando? ¿De todo, todo en G o de este capítulo? De todo. Debe ser como unas doce hojas o quince ahí. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien que sea así. Hay que escribir lo poco que vamos desarrollando, avanzando. ¿Ya? Señor Zacarías, con usted voy a hablar. ¿Ya? Se ven, Ingeniero. No va a cortar su micrófono. Ya. Bueno, a ver. Aquí yo les presento algunas cositas. Una fuente real de tensión, de corriente, una fuente real. Aquí están cosas que les pueden servir a ustedes para seguir adelante. Bien. Esto es un ejercicio. Esta es una fuente real de tensión. Ya. Antes. A ver. Quiero ver qué cosa más hay en este apunte. Aquí termina ahí. ¿Cuántas hojas tiene aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Cinco hojitas en esta primera parte de la teoría general de fuentes de energía y energía. A ver. Empecemos con conceptos, señor Zacarías. Una fuente, como dice aquí, es un dispositivo que entrega energía. En general, entrega energía. ¿A quién? A una carga. A ver, señor Zacarías, ¿qué es una carga en la realidad, en la práctica? ¿Qué es una carga? ¿Qué es una carga? Una carga en la que puede ser un componente que tiene energía en general. Ya, atienda. En la realidad, señores, una carga es lo que usted conecta a la fuente de su casa, al enchufe de su casa. ¿Qué cosa conecta al enchufe de su casa, señor Zacarías? ¿Puede ser componentes electrónicos, sin gel laptop, celular, para el creador de celular, la televisión? Todo. Su licuadora, su teléfono para cargar, conecta su televisor, conecta su ducha, todo eso conecta a la fuente. Todo eso es una carga en la práctica. Ahora, cuando hacemos teóricamente dibujos en el circuito, eso es una resistencia de carga o una impedancia. Señor Zacarías, ¿sabe lo que es una impedancia? Sí, ingeniero. ¿Qué es una impedancia, señor Zacarías? Ya hemos estudiado, ¿se acuerda? Hemos hecho la impedancia Z, hemos hecho también la admitancia Y, ¿se acuerda? Sí, ingeniero. ¿Qué es la impedancia, señor Zacarías? Mis palabras, ingeniero, la impedancia. Es una cociente, ingeniero, que… ¿La impedancia es una cociente? ¿La impedancia es la composición del resistor, del capacitor y del inductor. Estos tres, bueno, van en contra de la cociente. Eso le hemos llamado impedancia. Ya. La impedancia es la oposición a la cociente que presentan el resistor, el inductor y el capacitor. Esa es la impedancia. Señor Zacarías, ¿no está estudiando usted, no? ¿No está preparando? Sí, ingeniero, me voy a preparar ingeniero. Por favor. Por favor. ¿Ya? Se nota que no está haciendo sus cositas. Ya, ya hemos hecho impedancia, hemos hecho admitancia. Seguramente ni se acuerda que si, admitancia o si no ha hecho nada, ¿qué se va a acordar? No hay en la mente de dónde acordarse si no se hizo. Usted tiene que poner en su mente los conceptos para acordarse. Si no los pone, ¿cómo se va a acordar si no hay nada? Entonces hay que estudiar, ¿ya? Bueno, esa es una carga. Una carga en general en la práctica es lo que conecta a usted a la fuente. El enchufe en general, lo que está adentro del enchufe es la fuente. Ahí conecta a usted su televisor. El televisor es la carga de esa fuente. ¿Cómo se la representa esa carga en circuitos? Como una impedancia. Particularmente como una resistencia. En general se las representa como una impedancia. ¿Por qué? Porque la impedancia tiene adentro una resistencia. Entonces, en general es la impedancia. La impedancia es más que las resistencias, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si tengo resistor, capacitor e inductor, yo tenía. De las resistencias tengo R en ohmios. Del capacitor tengo la reactancia capacitiva, ¿se acuerdan? Que era 1 sobre J omega C en ohmios. Tengo la reactancia inductiva, que era J omega L en ohmios. Eso hemos hecho en el anterior mes. En febrero hemos hecho impedancia y también hemos hecho admitancia. A ver, voy a preguntar. El señor Tambo Tambo Ariel, ¿me está escuchando Tambo Tambo? Presente, ingeniero. ¿Cómo está el señor Tambo Tambo? ¿Bien? Es regularmente estoy un poquito enfermo. ¿Se ha desfriado en carnavales? Sí. Tiene que cuidarse el señor Tambo para seguir adelante. A ver, otro compañero que esté mejor de salud. Ortiz Flores. Ortiz, ¿me escucha Ortiz? Ortiz Flores, ¿está presente? ¿Kevin? No está. Segundo llamado. ¿Nina Huanca Carlos Gabriel, ¿está presente? ¿Nina Huanca no está presente? ¿Dónde estará? Ya, segundo llamado. Otro. Mis Memedrano, Charly Félix. El señor Mis Memedrano, ¿está atento o no está? Mis Memedrano, no está. Otro. Mamani Sarsuri Guadalupe. Señorita Sarsuri Mamani. ¿Me escucha señorita Guadalupe? Qué pena, no está. Otro. Mamani Mendoza Fernando Fromer. Mamani Mendoza Fernando Fromer, ¿está? Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, señor Mamani Mendoza? Buenos días. Estoy bien, ingeniero. Gracias. ¿Está entendiendo lo que estamos haciendo? ¿De este capítulo o de los anteriores? De este capítulo. Sí, ingeniero. Ya. Señor Mamani Mendoza, ¿qué es una carga? ¿Dónde está? Una carga de, una carga de energía sería, no sé, no sé cómo explicarle, ingeniero. Hemos dicho, ¿puede dar algún ejemplo de carga? El enchufe conectado, no sé, a la computadora, el cargador, el computador celular. Señor, atienda, señor Mamani. El enchufe es la fuente. De ahí sale energía, esa es la fuente. Entonces, a la fuente se le conecta una carga. ¿Qué conecta usted a su enchufe? Su televisor, como dice. Entonces, el televisor es la carga. Ahora, ¿cómo se los representa en circuitos, en gráficas, en su cuaderno? A la carga se los representa por una impedancia. ¿Entiende eso, señor Mendoza, Mamani Mendoza? Esa parte no, no muy bien, ingeniero. ¿Viene estudiando las otras cosas que hemos hecho, señor Fernando Fromer? Solamente les di una repasada rápida. ¿Qué semestre va a repasar con más detalle, con atención? Toda, cada clase tiene que venir estudiando, repasando. Porque si va a estudiar al final, no más cuando le diga examen, no va a ser posible aprender las cositas, señor Mamani. ¿Me escuchó? Sí, ingeniero. Ya. Les ruego atender, hacer sus cosas, practicar. No sé cómo hacer. La modalidad virtual es especial. ¿Dónde estarán los...? Ustedes son 100. No creo que ni la cuarta parte me esté atendiendo. Por eso llamo, trato de hablar con ustedes, porque sé que a veces hablo al aire. Hablar al aire no tiene sentido. Y para que un poquito despierten, se den cuenta que ya estamos avanzando cosas importantes. Yo les pregunto. A ver, otro compañero. Laura Paco Viviana, ¿me escucha? Laura Paco Viviana, ¿me escucha? Laura Paco Viviana, ¿me escucha? No me escucha. A ver, el señor. Mamani Apasa Willy Wilfredo. Willy Wilfredo. ¿Me escucha Mamani Apasa Willy Wilfredo? Sí, ingeniero. ¿Cómo está, señor Willy Wilfredo? Estoy bien, ingeniero. ¿Está leyendo, estudiando las cositas que estamos avanzando? Sí, estoy haciendo. Ahorita no me encuentro en mi domicilio, porque fui a hacerme vacunar. Hoy día me tocaba. ¿Cuántas dosis ya le han puesto? Esta clase no he podido... Esta clase no he podido tomar la punta, ingeniero. ¿Qué dosis le han colocado ya? La segunda, ingeniero. Recién. ¿Qué tipo de vacuna le han puesto? La moderna. ¿Y la antigua no hay? Señora Apasa. Mamani Apasa es usted, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Señores, atender, atender las cositas. Bueno. Así es, saludos. Están durmiendo, están paseando, están vacunándose, están en el hospital, etc. A ver, Martínez Quispe, Sergio Martín. ¿Me escucha, Martínez? Martínez Quispe, Sergio Martín. ¿Me escucha? No hay. Montaño Ibaza, Einar Zené. Montaño Ibaza. Otro. Chloe Petorses Wilder. ¿Me escucha? Chloe Petorses Wilder. Chloe Petorses Wilder. Otro. Zeinaga Torres. Carlos Alberto. ¿Me escucha? Román Benavides Luis Antonio, ¿me escuchas, Román? Otro, Sánchez Tenorio Silvio Ariel, ¿me escuchas? Sí, ingeniero ¿Cómo estás, señor Sánchez Tenorio? Buenos días Buen día, estoy bien ¿Estás entendiendo lo que queremos hacer, señor Tenorio Sánchez? Sí ¿De qué estamos hablando, señor Sánchez? Sobre las cargas ¿Qué es una carga para usted? Una carga es Como una fuente, ¿no? O sea, algo que necesita energía o tensión para funcionar, ¿no? Según lo que puedo decirles ahora ¿Con quién pasa, Vizantía? Con el auxiliar Condori ¿Qué han hecho últimamente? Ayer hicimos ejercicios de gráficas de señales a escala Y sobre los, allá de los autores de formas de las señales Ya, señor Tenorio, Sánchez Tenorio, tiene que atender, estudiar, hacer sus cosas Está bien ¿Qué número de práctica ya les di? La tercera, que es igual de señales ¿Hasta cuándo tienen que presentármela? Hasta el jueves ¿Jueves qué fecha? Mañana es 10 ¿Hasta el jueves 10 es? Sí Así nos pusieron el plazo Está bien Hay plazo, hay que hacer, hay que practicar Ya, señor Les ruego atender para poder seguir adelante, ¿ya? Sí, señor Ya Muy bien, señores Entonces Quiero decirles lo siguiente A ver, señor ¿Cómo ha pedido usted último que me escuchó? Sánchez, ingeniero Sánchez Tenorio, ¿no? Sí Señor Sánchez Tenorio, lea lo que tiene enfrente Desde fuentes independientes, ingeniero No, todito, todo lea Teoría general de fuentes de energía eléctrica Independientes y controladas Definición Se define una fuente de energía eléctrica Como aquel dispositivo que entrega energía eléctrica A una carga Esta energía puede ser En forma de tensión eléctrica Se miden voltios O de intensidad de corriente eléctrica Que se miden amperios Fuentes independientes Se conoce como fuente independiente Aquella que de su interior genera energía Independientemente de factores externos Los circuitos electrónicos deben poseer Para su funcionamiento adecuado Al menos una fuente de energía eléctrica Que debe ser una fuente de tensión o de corriente En general las fuentes de tensión Y las fuentes de corriente Pueden ser continuas o constantes Y variables o funciones del tiempo Fuentes de tensión continua Empezaremos analizando Las fuentes de tensión continua o constantes Ideales La fuente de tensión continua ideal No existe solo en un modelo teórico La fuente de tensión continua ideal Es una fuente de tensión que produce Una tensión de salida constante Es una fuente de tensión Con resistencia interna cero Conceptualmente la resistencia interna Es la resistencia que representa la misma fuente A que pase la corriente a través de ella Toda la tensión va a la carga R1 RL RC RL Cuando pongo L es de load carga RL A veces pongo RC RC es resistencia de carga O RL R load De carga Aquí está, mire Atiendan Esta es una fuente ideal ¿Por qué? Porque su resistencia interna es cero Toda fuente que tiene su resistencia interna como cero Es ideal Esta es una fuente ideal Aquí dice Fuente de tensión ideal Aquí es fuente de tensión continua 12 voltios Fuente de tensión continua Y ¿Por qué es ideal? Porque su resistencia interna es cero A ver Señor Sánchez Tenorio Es usted, ¿no? Sí, ingeniero Señor Sánchez Tenorio Atienda Atienda Porque si no No vamos a poder seguir adelante Ahora le voy a volver a repetir Lo que dice aquí Resistencia interna ¿Qué es la resistencia interna? Es la resistencia que tiene la fuente dentro de sí Ahora Esa fuente Esa resistencia que está dentro de la fuente Perdón caballeros Perdón un ratito Voy a atender a este señor Señor ¿En qué puedo servirle? ¿Cómo está? Claro, claro Estoy en clases Con los alumnos de la técnica Estoy ahorita en clases ¿Qué desea caballero? ¿A qué hora? ¿Viernes 11? ¿Viernes 11? No puede ser Tipo 8 de la mañana Más temprano No se levantan los ¿Por qué? No se puede Siguen durmiendo Ya, ya Ya, no se preocupe Ya, no se preocupe Ya, señor Entonces Ya, señor Tenga la gentileza De avisarme De recordarme El viernes en la mañana Ya, ya, ya Ya Entonces estoy anotando En mi libreta Estoy anotando en mi libreta Viernes 18 de marzo 9 de la mañana Ya Gracias, señor Hasta luego Ya, señores Seguimos adelante Señor Sánchez Tenorio ¿Me está escuchando? Sí, ingeniero ¿Qué cosa estábamos hablando? Sobre la fuente de tensión Continua ideal Continua ideal ¿Cuándo es ideal, señor? Cuando esta tensión Cuando nos suministran Una tensión constante Independiente del valor De la intensidad Que se suministra Ya Está bien Pero ¿Es ideal también? Porque Eso Eso que ha dicho usted Es cierto Cuando su resistencia Interna es cero Y sobre eso Quiero hablar ¿Qué es la resistencia Interna? Fíjese Se da cuenta Que en serie O sea Esta resistencia interna Como dice un hombre Está dentro de la fuente Pero nosotros Por modelo La explicitamos Como externa Esta resistencia Está dentro de la fuente Señor Sánchez Tenorio La resistencia interna Está dentro de la fuente Ahora Ahora Si está dentro De la fuente Entonces La fuente Intenta generar Cociente Hay una cociente Que la fuente Entrega Al circuito Pero al pasar Esa cociente Por la misma fuente Porque mire La cociente Pasa por la fuente La misma fuente Se opone A Que circule Su cociente A esa oposición Se le llama Resistencia interna ¿Entendió señor Sánchez Tenorio? Sí, ingeniero Escúcheme Le voy a explicar De nuevo A usted Y a todos los demás Y les voy a hacer Escribir esto Atiendan La resistencia interna De una fuente De tensión continua Porque todas las fuentes Tienen resistencia interna Cualquier tipo de fuente Real y práctica Cualquiera Sea continua O no continua Tiene una resistencia interna Todas las fuentes De tensión Y de cociente Tienen resistencia interna En la realidad ¿Ya? Ahora ¿Qué es esa resistencia interna? Es una resistencia Hecha en base A los componentes Que la integran A la fuente No ve que la fuente Tiene físicamente cosas Por eso tiene un peso Tiene una masa Ocupa un lugar En el espacio Ahora Esa fuente Tiene materiales Que son Los materiales De los que se fabrica Esa fuente Ahora Esa fuente Genera una cociente Pero esa cociente Sánchez Tenorio ¿Sí? Sí, ingeniero ¿Ya? ¿Es capaz de explicar De nuevo Ese concepto? Sí Sí, ingeniero Va a girar Va a girar En el circuito Y en el circuito Al volver a Pasar por la misma fuente Se va a repeler ¿No? Que lo va Que lo va a Que esa va a ser La resistencia Que va a tener La resistencia interna Del circuito ¿No? Que se va a oponer Porque está en la misma fuente Está girando Eso sería lo más práctico Lo que entendí Espero que le entiendan Sus compañeros Yo le entiendo Porque yo le he explicado Voy a volverle a explicar ¿Para qué? Para que lo escriban todos Y voy a volver a llamar A toditos A toditos Los Ciento Ustedes son 104 Señor Sánchez Tenorio Usted, señor Sánchez Tenorio Es el número 92 Ustedes son 104 ¿Cuántos me estarán atendiendo? No sé Pero yo tengo la obligación De explicar Explicar Y explicar Muy bien Vuelvo a explicar ¿Qué es la resistencia interna? Es la resistencia Que físicamente Está ahí adentro De la fuente ¿Y de dónde? Debido a que es A los componentes físicos Que la integran A la fuente En realidad Ahora Esa fuente Se conecta a un circuito Y la fuente Da corriente Esa corriente Al volver a la fuente Encuentra oposición Esa oposición Es la resistencia interna A ver Ya he explicado de nuevo A ver A otro compañerito Digamos Griffiths Alba Casey Jacqueline ¿Está presente? Sí, ingeniero Buen día Señorita Señorita Has resucitado No, ingeniero Siempre estoy Siempre está ¿Dónde? ¿En qué? ¿En qué comparsita? Siempre está ¿En qué comparsa, señorita? No, yo no voy a las comparsas, ingeniero A la comparsa de Redes 1 ¿No va? No sabía que había Hay una comparsa de Redes 1 Ahí se estudia Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Ahí se estudia Las resistencias internas Etcétera ¿Por qué no viene a esa comparsita, señorita? No la vemos a usted La pandemia, pues, ingeniero ¿Cuántas vacunas ya le pusieron? Tres vacunas ¿O usted está reforzada? Sí ¿Está sanita, señorita? Por el momento, sí, ingeniero Todo bien de salud Qué bueno Señorita, ¿qué es la resistencia interna? Bueno, la resistencia interna sería la oposición Que tiene el circuito Perdón La oposición que hay Cuando una corriente pasa por la misma fuente Que lo generó Correcto Parece un absurdo, ¿no? Parece un absurdo Pero así es Es decir La fuente genera una corriente Porque la fuente es para generar corriente a una carga Mira, ahí está el dibujito Señorita Griffiths ¿Me está atendiendo? Sí, ingeniero Señorita, ¿se ve el spot de mi mouse? Sí Mire, este es un circuito serie La carga es RL R viene de LOAD Que quiere decir carga Ahí está L A veces ponemos RC C es carga en español L es carga en inglés Entonces RL dice Ahí está la carga Entonces Esta fuente de 12 voltios La cociente La cociente IL La cociente IL La cociente IL Está pasando por la carga Por eso es IDL Ahora, esa cociente está fluyendo aquí así Si usted pone un amperímetro en cualquier parte de este camino va a medir esa cociente Muy bien Muy bien Ahí fluye esa cociente Ahora, pero esa cociente al volver a pasar por la fuente Al pasar por la fuente que lo ha generado encuentra oposición Esa oposición es la resistencia interna ¿Qué le parece, señorita Griffiths? Interesante, Inge Interesante ¿Quiere escribir, esito? Sí, Inge, ahorita lo voy a escribir Ya, escúcheme Todos Griffiths y todos los demás Y todos los 103 mosqueteros restantes Ustedes son 104, señorita Griffiths ¿Sabía eso o no sabía? Sí, ingeniero Lo he repetido en la clase Correcto Claro, yo les he dicho que son así Señorita, son las 11 con 51 minutos Para que me lo escriban Todos ustedes ¿Qué es R-IN? La resistencia interna ¿Qué es? Quiero que me lo escriba Yo les he explicado ya creo que 3, 4 veces Sigo repitiendo Para que me lo escriban ¿Cuántos minutos voy a dar a todos sus compañeros, señorita? Para que me lo escriban 5 minutos, Inge 5 minutos, dice Ya, yo les voy a dar 10 Hasta las 12 Hasta las 12 12.00 Yo voy a preguntar A usted, señorita Griffiths O a cualquier otro Compañero o compañera Que me lo lea ¿Qué es la resistencia interna? Mire, aquí estamos empezando Diciendo que la resistencia interna Es 0 Es decir, estamos anulando Esa resistencia que existe En la realidad existe Y es distinta de 0 Pero Para empezar el análisis Empezamos suponiendo Que es 0 Bueno, por el momento No nos interesa cuánto vale Lo que nos interesa ahorita Es ¿Qué es esa resistencia? ¿Dónde está? ¿Cómo se la interpreta? Eso me lo van a escribir Todos en su cuadernito Todos, todos Señorita, ¿cuándo vamos a revisar Estos cuadernitos De apuntes? El día del examen, Inge Correcto ¿Cuándo es ese día? Todavía no hay una fecha Creo A finales de mes Más o menos, ¿no? Señorita, me va a hacer recuerdo Griffiths Me va a hacer recuerdo Mañana Mañana es jueves Ahí vamos a definir Cuando vamos a dar Nuestro primer examen parcial Ahí nos vamos a ver Yo voy a tener el privilegio De conocerla Señorita Griffiths Estoy Ya Entonces A todos Hasta las 12 Ya Les doy ese tiempito Todos, todos Los presentes Aunque son muy, muy poquitos Cada clase Mientras voy preguntando Voy tomando asistencia Muchos ya Pareciera que están Abandonando la materia No sé por qué Será por lo que dice alguien Por el coronavirus No sé Por alguna causa Están dejando La materia Pero Yo tengo la obligación De seguir adelante ¿Está claro Señorita Griffiths? Sí, todo claro Ya Volvemos a las 12.00 Ya son las 11.54 Seis minutitos Nomás faltan Permiso Estos seis minutos Permiso, señores Esquivan tranquilos ¿K? Sí Segur milenarios Seis minutitos Y ya está. 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 En este inicio de tarde, ¿alguien quiere, me dice su apellido? Yo lo considero y le hago una preguntita. ¿Hay alguien? Adelante. ¿Su apellida, señor? ¿Perdón? Kisbert, ingeniero. Kisbert, ingeniero. Kisbert, ingeniero. De nuevo. Kisbert. Todo, dígame, pues, caballero. Kisbert, parra, Aarón. Kisbert, parra. Aarón, sí, ingeniero. Aarón, sí, ingeniero. Aarón, sí, ingeniero. Aarón, sí, ingeniero. Kisbert, con Q, ¿qué es la resistencia interna de una fuente? La resistencia interna está hecha por los componentes que hacen a la fuente, que ésta genera una corriente. La fuente se opone a la corriente cuando está de vuelta, que sí mismo ha generado. Kisbert, parra, a ver, ya, está bien, señor, está bien, a ver, señor, un ratito, voy a ponerle en la lista oficial, ha ganado sus puntitos, sus puntitos, ya, que tiene 302, ya. Kisbert, parra, a ver, ya, a ver, muy bien. Otro compañero, permítame que le llame por su nombre, Chino Flores, Carlos Enrique, ¿está el señor Chino Flores? ¿Dónde está? Choque Maceiros, ¿está Choque Maceiros? Venía a clases. Presidente, ingeniero. Señor Choque Maceiros, dígame, por favor, lea lo que ha escrito sobre la resistencia interna, por favor. Bueno, ingeniero, la resistencia interna, bueno, es la posición de la fuente que la produce, o sea, que la fuente va y... A ver, voy a leer lo que ha escrito. Es la posición de la fuente que la produce, ingeniero. Está bien. Siga leyendo, por favor, señor, hagan estudios, ya. Hasta en un ratito, por favor, voy a informar lo que hemos hecho. Hoy hemos terminado el capítulo de linealidad, ¿no? Se desarrolló el final del tema de linealidad. Y se dio una introducción al tema de fuentes de energía eléctrica. Y se dio una introducción al tema de fuentes, de fuentes de energía eléctrica. Gracias, señores, por venir en esta mañana. Gracias. Señores, hemos empezado a las 9 con 34, son las 12 con 06 minutos. Vamos a seguir mañana con la resistencia interna. Señores, debo decirles, si la resistencia interna vale 0, la fuente es ideal. ¿Qué quiere decir? Que en la realidad todas las fuentes tienen un valor distinto de resistencia interna y físico, ¿no? 10, 11, 8, 9, 4, 5 ohmios. En general es una resistencia pequeña. Eso es, señores. Gracias por venir. Gracias, señores. Seguiremos adelante. Hay que hacer ejercicios con los auxiliares. Gracias, señores. Buenas tardes. Que les vaya bien. Salud ingeniero Hasta luego Hasta luego Hasta luego